En el marco del cierre de reuniones de coordinación y concurrencia territorial que organizó la Secretaría de Educación Pública, la gobernadora del Estado, Lorena Cuellar Cisneros, firmó un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Tlaxcala con el objetivo de impulsar acciones conjuntas que permitan mejorar las condiciones educativas en la capital. En el Salón Joaquín Cisneros del Recinto Ferial, la titular del Ejecutivo local agradeció la suma de voluntades pues a través de las reuniones de coordinación y concurrencia territorial lograron cumplir una meta más, incluida en los compromisos que asumió para los primeros 100 días de gobierno. Hasta ahora la educación se ha realizado con una idea administrativa de niveles y modalidades educativas. A partir de este momento vamos a tomar en cuenta las necesidades de cada escuela, de cada comunidad. Por ello, el llamado a este enfoque territorial para escuchar a los maestros, para estar cerca de ellos, para saber sus necesidades, para que hoy como nunca se han escuchado los padres de familia, los niños, porque ellos son los que nos pueden dar a conocer las verdaderas necesidades. Vamos a emprender una estrategia que garantice la seguridad en las escuelas, muchas de ellas han sido vandalizadas y robadas. Cuellar Cisneros enfatizó que a partir de este momento se tomarán en cuenta las necesidades de cada colegio y detalló que abrirán seis espacios regionales para la atención de la educación en el Estado, con la intención de poner al servicio del pueblo todo el sistema educativo. La intención es poner al servicio del pueblo todo el sistema educativo estatal, por increíble que esto sea. Esto no ha estado plenamente dispuesto para atender con humanismo a niños, a niñas y adolescentes. Al hacerlo, convocamos a todos los niveles y ámbitos de gobierno para ser más humanos, más sensibles, más cercanos, y que también logremos que se acaben las cuotas escolares en todas las instituciones educativas y lograr que realmente se cumpla la educación gratuita en el Estado. La mandataria estatal agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador su apoyo en materia educativa, ya que dentro de los primeros 100 días de su gobierno, 191 escuelas de la entidad fueron incluidas en el programa La Escuela es Nuestra. En la reunión estuvieron presentes el delegado de la Secretaría del Bienestar en Tlaxcala, Carlos Luna Vásquez, presidentas y presidentes municipales, regidores de educación, directores de escuela, supervisores y jefes de sector, entre otras autoridades educativas. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín.